Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Bueno, como cada 8 de marzo, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y ciudadanía salen a la calle de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir con una única voz el cumplimiento de las medidas tantas veces acordadas que garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y participativa. Con estas palabras, hoy hemos presentado en nuestras redes sociales el cartel de las actividades que vamos a organizar para los shows de marzo. Palabras que creo que resumen un poco las tantas reuniones y conversaciones que tenemos con el Consejo Local de Asociaciones de Nerva por la Igualdad. Y cartel que hoy se presenta, que quiero presentarlo de la misma manera, porque no sería posible sin ese consejo. Y que para que se vaya conociendo en este colectivo de mujeres que luchan hasta el día de hoy, son Asociaciones de Mujeres Concha Espina, Asociación de Mujeres Luna, Asociación para Personas con Discapacidad, Asamblea Local de la Cruz Roja de Nerva, Sépera de la Frigolet, el Taller Arcoíris de la Barriada La Garza. Hoy el cartel que presentamos está hecho desde el minuto uno, con tantas conversaciones, debates que mantenemos en esas reuniones. Hemos aprovechado en el día de hoy que presenta Rodolfo su libro y que comenzamos con ello. Rodolfo, ya como la concejala, mi compañera Lola, que es la concejala de Cultura, presentará como Dios manda este libro. Pero también darle la bienvenida, también sabemos que se ha formado con una asociación y darle la bienvenida desde el área de participación ciudadana. Y qué mejor manera, Rodolfo, que hoy que te acompaña aquí muchísimas asociaciones del municipio y tan activa y participativa como son las que hoy te acompaña. Y como puedes ver, tienes el salón de actos lleno. Sin nada, y lo voy diciendo ligerito para ir pasando. Bueno, hoy presentamos el libro de Rodolfo. Después de la presentación de él, la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja nos tiene preparado una charla o una presentación sobre la figura de la mujer en la Cruz Roja. Ellas este año, la Cruz Roja, hacen el 115 aniversario, si no me equivoco, ¿no? El 115 aniversario. Iban a hacer una serie de actividades y querían ellas también enmarcarse en el día de la mujer, ¿no? Para mañana, el Museo Vázquez Vía nos vuelve a abrir sus puertas. El autor, Malatesta, presenta su exposición de pintura, Manos que acarician, Manos que matan. Y se puso en contacto, evidentemente, con esta y Consejo Local y ofreciéndonos el formar parte de este cartel y, bueno, ponerse a nuestra disposición. Y no podía ser de otra manera y mañana a las siete. Y invito a todas las personas que hoy nos acompañan y a que mañana volvamos a estar aquí a las siete de la tarde. Bueno, el domingo 8 de marzo, pues, tenemos en las puertas del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, porque así va a salir toda la nación a una concentración, una manifestación. La nuestra la hemos titulado Juntas Fuertes y decidida. Así siempre este consejo, pues, nos definimos, ¿no? Y lo cual también os invito a que el 8 de marzo nos acompañéis en la puerta del ayuntamiento y si algún colectivo o alguna asociación quiera hacer un manifiesto, pues, lo pueden hacer allí lectura. El consejo tendrá su propio manifiesto y ellas allí ya os lo explicarán. Y, bueno, cerramos la semana el martes día 10 con la proyección del documental Crías, Reza, Ama, que es sobre el papel de la mujer en el franquismo. Ahí intentaremos crear debate, crearemos un ambiente donde podáis hablar, donde podamos, no sé, debatir. Cuando lo veáis, pues, ya veréis que más de una conversación saldrá. Y, bueno, como podéis ver, hasta ahí hemos llegado, pero podéis ver que hemos querido meter el consejo, todo lo que es los ámbitos, hemos metido educación, porque también ellas en las conversaciones que hemos mantenido en más de una ocasión decían lo importante que era la prevención y que los chavales estuvieran un poco informados de todo esto y que a ellas les gustan esos contactos que mantenemos con los jóvenes. Por supuestísimo, cultura. Y, bueno, pues, hasta aquí les presento lo que es la semana. Bueno, pues, buenas tardes y, como ha dicho mi compañera Sonia, bienvenidas y bienvenidos. Ustedes os preguntaréis por qué hoy, por qué este libro, por qué el autor del libro. Y, bueno, cuando se propuso que hubiera una presentación de su obra, yo tengo por costumbre ver un poco de qué trata y me llevé la sorpresa de lo que leí. Se me vino enseguida a la mente que era para inaugurar el día 8 de marzo. Y ustedes os preguntaréis que por qué. Al leer las palabras que vienen aquí detrás y cualquiera que más tarde compre su libro, pues, habla del tema de la locura. Y lo primero que llamó la atención fue que no era la locura en el sentido romántico. Y digo, pues, ya empezamos bien. Empezaba a hablar de la locura como una válvula de escape, el sentir, tener palabras, el poder expresarse, el salir de algo existencial, porque ahí en esa locura es donde encuentras respuesta y hueco al vacío. Y yo enseguida lo enlacé con el tema de la mujer y el tema de la igualdad, que a veces nos toman por locas y de locas no tenemos nada. Pero en esa locura encontramos nuestra expresión del deseo de libertad y deseo de mostrarnos como cada una de nosotras somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y de ahí que hoy yo, personalmente, quisiera que se encajara la inauguración del día 8 de marzo con la presentación de este libro y al que creo que el autor le va a encantar formar parte, pues, de esta Semana de la Mujer porque mucho de su obra tiene que ver con nosotras. Y quería que compartiéramos todos esta forma, pues, de ver la vida de una manera diferente. Así que invito a todos y a todas a que seamos locos, a que tengamos locura, a que tengamos formas de expresarnos. Y aunque hoy el protagonista sea Rodolfo, quiero compartir con todos ustedes un poema y que se lleven también, aparte de la presentación del libro, las palabras que quiero compartir con todos ustedes. Me van a permitir leerlo porque no me lo sé de memoria. Se titula Simplemente ellas. Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No le gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o belipendiarlas. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las vean como locas, nosotras vemos el genio. Porque las mujeres que se crean tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Así, una vez, habiendo compartido con ustedes este poema, doy paso a Rodolfo, a que nos hable de su obra. De manera anticipada, le doy la enhorabuena a él. Pero antes, me he equivocado, iba a hablar primero el alcalde. No le voy a mentir. Paso la palabra al alcalde. Bien, el alcalde, no, no te he equivocado. El alcalde siempre cierra, pero creo que hoy tiene que cerrar Rodolfo. Porque creo que lo importante no es lo que el alcalde diga, ni lo que digan los concejales, sino lo que Rodolfo seguramente nos quiere transmitir con este libro que hoy presentamos. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar ser breve, porque, como digo, lo importante es lo que viene ahora. Simplemente deciros que gracias por venir. Animaros a que participéis en todos los actos que ha programado el equipo de gobierno del ayuntamiento, junto con las asociaciones de mujeres y con todas las que ha dicho Sonia. Que estéis ahí, que me hubiera gustado, que hubiera sido más extenso, que me comprometí con alguna de vosotras en que íbamos a hacer alguna cosa más, pero no ha sido posible porque no nos han facilitado el material, pero que lo haremos absolutamente seguro porque voy a decir de qué se trata. Me propusieron que podíamos hacer este día volverle a poner el nombre al Parque Sol Modesta porque lo hemos remodelado y el arquitecto lo tiene previsto, lo tenía previsto, lo tiene encargado porque no han traído las letras y un día de estos haremos un acto también con las asociaciones de mujeres, porque fueron las que me la han pedido, de, bueno, volverle a poner el nombre al Parque Sol Modesta para que todos nos pongan un compromiso y con el compromiso que se va a cumplir en próximas semanas. Bueno, intentaremos también algo más, pero luego no se puede ver si lo conseguiremos. Bueno, pero bueno, las ideas están ahí. Deciros que, bueno, que lejos de que este día parecía hace poco que lo íbamos a tener que dejar de hacer, de la mujer, porque esto se iba a normalizar, porque, bueno, que todos íbamos a ser iguales, creo que hay que reivindicarlo con más fuerza, si cabe, ahora que hay algunos que quieren reescribir la historia, algunos que intentan tapar lo que son y otros que entienden que la mujer, pues, no ocupa el sitio que tiene que ocupar, que tiene que volver a estar como en la época de Franco, como decían, en casa y con la pata quebrada. Creo que no debe ser así, creo que tenemos que reivindicarlo todo con fuerza, creo que las mujeres tienen un papel predominante en esta sociedad y que así tiene que ser y desde luego tenemos que seguir haciendo actos y desde luego ahí tenemos que hacer actos de discriminación positiva para conseguir de verdad lo que todo el mundo quiere, que es la igualdad. Y a lo mejor tenemos que cambiar este día de que tiene que seguir siendo un día eminentemente reivindicativo por un día festivo, porque vamos a tener que dejar de reivindicar ese día, aunque sea de manera festiva. Así que, nada más decir que me ha alegrado muchísimo que Rodolfo haya escrito este libro. Rodolfo, más de un desayuno hemos compartido juntos en Río Tinto, cuando teníamos la sede de Faisén y la oficina donde yo trabajaba, pues las teníamos una al lado de la otra y nos íbamos a desayunar todos juntos y hemos echado buenos ratos con toda la gente que lo acompañaba allí y con los compañeros míos. Así que me ha alegrado sobremanera que Rodolfo venga hoy aquí a presentarnos un libro porque esto demuestra una vez más que hay diversidad funcional, no hay discapacidad. Que hay además ganas en este pueblo de hacer cosas y que cualquiera, cualquier nervense estoy seguro que es capaz de hacer cosas tan maravillosas como la que hoy Rodolfo nos va a presentar aquí, que es nada más y nada menos que un libro que no es fácil hacerlo. Así que muchas gracias a todos y a todas, animaros a que participéis, a que estéis presentes en la sociedad nervense, las mujeres con vuestras asociaciones día a día, a que os empoderéis, a que toméis el camino que es necesario tomar, que es el camino de que la mujer es absolutamente una persona igual a otra cualquiera, ni más ni menos, pero que para eso tenemos que seguir luchando porque los derechos hay que defenderlos y no nos caen del cielo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, espero que me salga bien o por lo menos que pueda decir lo que he venido a decir o lo que… Te tienes que pegar más. Vale, vale, vale. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues he venido a presentar mi libro, que se llama Mi locura no se cura. La portada es un cuadro mío que hice hace unos cuantos de años y que me apeteció utilizarlo de portada para este libro. El cuadro, como la serie que hice, tienen relación con el amor y no sé, el amor y la locura tienen mucha relación o yo se la veo y entonces me parecía interesante ponerlo. Bueno, me ayuda del libro. Tengo hecho aquí como una especie de esquema que lo hago conforme abro el libro y veo lo que tiene. El libro está dedicado a mi padre, que falleció, pero bueno… Hay un pequeño… Me voy a… me ciño a lo que es porque si no… El libro se puede decir que empieza con el testimonio de una tercera persona, que es una… bueno, lo digo, es una chica. Yo creo que el testimonio refleja una realidad dura, bastante dura, que es la que vive esa mujer en primera persona y que yo cuando lo recibí en un grupo de WhatsApp de la propia persona que estaba en el grupo y que lo envía, pues yo quise desde el primer momento introducirlo en el proyecto de libro que yo tenía. Entonces, pero por qué… o sea, claro, evidentemente porque habla de lo que… o sea, estamos en el ámbito de la salud mental y claro, y ella lo que explica es su experiencia en ese ámbito. Pero, claro, lo que da… o sea, el sentido que tiene todo es que… que cobra todo es que no es una experiencia aislada, sino que es, desgraciadamente, una realidad que pasa todos los días, ¿no? que… y que… y que, como he dicho, es el testimonio de una mujer y que… hoy en el Día de la Mujer, pues también decir y recalcar que la mujer es la más afectada negativamente, claro, en este ámbito, ¿no? a la que… a la que no se la escucha, a la que… a la que… se le tiene un trato diferenciador, ¿no? en ese… y claro, en realidad, lo que a mí me lleva a escribir el libro, o sea, lo que… lo que da sentido a mi libro son dos cosas, dos elementos, que también dentro del libro lo digo de alguna manera, que es mi camino… mi camino hacia mi recuperación personal, que es una búsqueda, y también el segundo elemento es el dar con… con… con las vías para… para… para mi propia recuperación, eh… pero en esa… en… o sea, cuando barajo… o sea, en… en esa tesitura en la que… en la que necesito estar mejor de lo que me encuentro, y… y en la de… ¿qué es lo que hay para yo… con qué herramientas cuento para… para poder alcanzar esa recuperación, me doy cuenta, o nos damos cuenta, porque en realidad, eh… eh… sin yo tener, eh… la… la… la referencia de otra gente, eh… de… de mi colectivo, eh… y… y también gracias a… 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 gente que… que no se… bueno, que… que aportan nuevas… nuevas… eh… alternativas a… a lo que ya existe para… para abordar los problemas de salud mental, pues yo me nutro de todo eso… pero también hago un ejercicio de honestidad con todo lo que… con todo lo que me voy encontrando, que por otro lado, esa honestidad también me ayuda a mí en mi proceso de recuperación… eh… o sea, que todo… entonces, eh… 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 pues da como fruto esas dos cosas… eh… como pilares, ¿no? voy construyendo y al final pues da como resultado el libro… eh… eh… bueno, ya he hecho ilusión a mi colectivo… eh… ahora es verdad que estoy muy… muy desvinculado de él… eh… pero tengo que reconocer que a pesar de lo desunido, de lo descohesionado que está… de… de la… de lo… de lo difícil que nos resulta… sobre todo a nivel eh… interregional… eh… ponernos de acuerdo o… o… o hacer… o sea… o… 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 o que hay una cohesión… una… eh… una entidad a nivel estatal… tal, pues sí es verdad que gracias a él yo encuentro lujo, ¿entiendes? O entendí, perdón. Encuentro, claro, encuentro lujo evidentemente en ello, ¿no? Tengo que decir que me siento recuperado y que el síntoma, estamos hablando de, yo creo que el síntoma, aunque es un término que no me gusta utilizar, de la recuperación en la dignidad. Cuando uno encuentra, o sea, yo creo que de lo que carece esta chica, la del testimonio, lo que manifiesta, lo que se está dando a sí misma cuando expresa lo que está expresando es una dignidad, ¿no? Porque además lo dices con mucha, o sea, a mí me resulta gracioso porque lo vivo desde en primera persona como ella, o sea, simpatizo con lo que ella dice, ¿no? El que no lo vive en primera, el que no pasa, tiene esta experiencia, puede empatizar, pero simpatizar solo podemos hacer las personas que, no sé si me está escuchando, pero bueno. Sí, 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 estoy escuchando perfectamente. O sea, simpatizar, o sea, somos los únicos que podemos simpatizar. Y yo, a mí me resulta, claro, pues, es como decir, me gustaría que las personas que la trataron, o sea, que la hicieron sentir así, pues me gustaría que lo leyera para que dijeran, o a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, o estamos haciendo más bien, o estamos quedando, o sea, yo creo que me gustaría que, o sea, yo creo que cuando lo leáis vais a poder conectar con lo que pretendo decir. El libro, el libro también está, para darme punto, el libro está, creo que está bastante bien ornamentado con frases, con textos breves, creo que exceptuando un pequeño texto de Michel Foucault, pues todos son míos. También tienen notas a pie de página, que lo creí interesante para las personas que no están dentro del colectivo. Bueno, pasamos al prólogo, el prólogo, como sabéis, es como una explicación breve de lo que es el libro. Pero yo, bueno, en él hablo del título porque de alguna manera, bueno, de alguna manera no, el título, o sea, creo que explicando el título explico bastante de lo que el libro es, ¿no? Entonces, pues, después, también los capítulos, porque tiene, son 35 capítulos, y que tienen, que yo en principio iba a poner, o sea, los iba, tienen, cada capítulo es una locura, y yo, pues, los iba a dejar así, ¿no? Los iba a titular primera locura, segunda locura, pero me lo ocurre un poquito, que tampoco es mucho, y le he puesto, además, primera locura, puesto el título, para que se sepa un poco de qué va. Tampoco es eso, que no me ha costado mucho trabajo, y bueno. El sentido de, espero que no esté siendo muy pesado, el sentido de ponerle locura, porque, claro, también hay un poco de irónico, que, claro, cuando, cuando se viven estas experiencias, pues, como en otros colectivos, pues, el orgullo tiende a florecer, ¿no? Yo pienso que el orgullo, tanto para la mujer, como para los otros colectivos, pues, me gusta, o sea, la idea es que sea algo transitorio, porque el orgullo es como, lo necesito porque, por otro lado, se me está quitando, ¿no? Y entonces, como que prefiero que no se me quite y estar bien, estable, y no tener la necesidad de, ¿sabes? Si no, de... Yo lo veo como un estado de transición, pero bueno, está bien que ahora mismo tengamos ese orgullo, ¿no? Y claro, entonces, cada locura, cuando, cuando, claro, irónico en el sentido de que, bueno, o a lo mejor alguno encuentra que cuando habrá una locura determinada, diga, pues sí, pues aquí hay locura, aquí no... Que es un poco irónico, claro. Que, en cualquier caso, cada locura está abierta a la subjetividad del que lo lee, ¿no? Y lo que espero es que os llevéis una... Que, o sea, que os aporte cosas, ¿no? Cada capítulo es muy diferente entre sí, pero todas recopilan temas que están candentes en nuestro colectivo, que son cosas que nos preocupan. Y, bueno, hay capítulos porque sí se repite un poquito la cosa, pero bueno, no quiero ser muy pesado y he hecho los capítulos cortos. No sé si lo he dicho, pero estoy hablando mucho de mi colectivo y no hay nadie aquí. Bueno, sí lo he dicho. Que estoy un poquillo desvinculado de ellos y, bueno. Tengo que decir que hago referencia a una persona, a una de las muchas que hago, pero me equivoco en el nombre, que no se llama José María, sino se llama Leopoldo María Espanero. Os voy a leer, lo tengo puesto aquí para leer algunos puntos del índice, de algunos títulos de los capítulos del libro, por si os llama la atención. La primera locura se llama ¿Cuándo me pienso? La segunda se llama Dirigiendo la modernidad. La tercera locura se llama Abuso, silencio y locura, mi burbuja. La cuarta se llama Realidades. La quinta, Oyendo voces. La sexta se llama Relato de mi vida enfocado desde el trastorno. La séptima se llama La subjetividad de la psicosis. La octava se llama Tres crisis y poco que ver la una con la otra. La novena se llama Discriminación. La décima, Conciencia y recuperación. Normalización y violación de derechos. Relativicemos un poco individualismo y psicopatía. Sobre el diagnóstico, disfuncionalidad social, política y locura, agente de apoyo, agente de cambio. Bueno, son 35. Y un poquito de agua porque se me está... Y bueno, sí me quería detener un poquito, aunque no es mucho, en un poema que abre el segundo capítulo que en realidad para mí es el principio de muchas cosas. Aunque es verdad que lo introduzco en la última revisión que hago del libro, pero también me permite renovar el libro, o sea, darle un como... Sobre todo en algunos capítulos, darle un huerco que para mí es bastante interesante. Lo voy a leer, espero no atrancarme mucho porque, claro... Bueno, si ya me lo sé casi de memoria, pero bueno. El... Se llama... Es un poema prosaico, se llama El destino de la filosofía. Y bueno, no sé, algunos de aquí sabéis que yo he estado estudiando filosofía unos años. Es algo que en realidad siempre me ha gustado. Pero bueno, en estos últimos años, pues, a lo que casi me he dedicado. Lo leo. Sólo ha habido un, entre comillas, filósofo en toda la historia de Occidente, y ese ha sido Sócrates. Él abrió la filosofía y la cerró cuando dijo, sólo sé que no sé nada. Platón pudo entender este último mensaje y en él tuvo lugar por primera vez el concepto de alma. Sócrates era un ser sin alma y por eso acabó desterrado y finalmente murió como murió. No hace falta, en principio, que dé mucho más rodeo porque en Nietzsche le he encontrado la respuesta. Él hablaba del eterno retorno cuando miraba enamorado de la antigua Grecia, mientras trataba de salvar al mundo. Pero acabó errante porque el mundo no se arregla mirando hacia atrás. Atrás queda sobre todo la culpa y el regocijo en el dolor y eso destruye a las personas. Para mí, o sea, en realidad, entró en este libro como poema porque me faltaban datos para, para, o sea, carecía de datos como para, como para darle un sentido que fuera más allá de una expresión poética, de emotiva y entonces, pero hablando con alguien, pues, pues, no sé, que como que creo que lo que está dicho ahí no es algo que pueda, que, 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 que puede trascender la simple expresión de lo que es un poema, que lo que, bueno, que aunque dice cosas, pero lo que trata es de mover los sentimientos, pero que, bueno, que puede trascender también, o sea, yo creo, o sea, bueno, en realidad, bueno, es lo que, ese poema, de alguna manera, me permite desarrollar, el segundo libro, que no quiero hablar porque estamos con el primero, pero, ¿sabes?, pero es lo que me permite desarrollar la tesis de, que, que hay dentro de, de mi segundo libro. Que esa tesis tiene, como, como curmina, o sea, yo creo que no, no lo puedo resumir de mejor manera, que, eh, lo voy a leer, ¿cómo está aquí? Porque, como, eh, el poema me lleva a concluir que no es lo mismo una realidad vivida desde la razón pura que desde la conciencia de lo que sentimos. Esa es la, yo creo que es la, el vivo, o sea, si, no puedo, creo que resumir mejor el, mi segundo libro, ¿no? Pero, bueno, eh, no, eh, no quiero, eh, estamos con el primero, ¿no? Nada, y ya está, espero que, que el que lo lea, que lo dice. Pero, bueno, eh, no, no hayan. Gracias. Gracias.